¿Qué te pasa, hermano? ¡Negro resentido! ¿Cómo se llama esa chica de pelo largo? ¿Cuál? Tu compañera de trabajo. El acta de infracción. Dice que el auto estaba mal estacionado. Yo estoy un poco nervioso, así que te pido que por favor me escuches. Por culpa de este tipo se suicidó tu papá y lo único que se te ocurre es insultarla. ¿Por qué están en este avión? ¿Trabajo o placer? Lo que te estoy proponiendo me avergüenza. Todos quieren que alguien le dé su merecido a estos personajes, pero nadie se entregue a mover un dedo. ¿Qué violencia? Yo estoy describiendo una realidad. ¿Dónde está la violencia? ¿Qué pasa? Los hijos de puta gobiernan el mundo. ¿Espertaste, nena? Suscritos. Los hijos de puta. Suscritos. Los hijos de puta. La verdad es que demoníes. La verdad es que demoníes. Las palabras son variable amazonas. De manera que demoníes, ¿tambiénes e dinosaurios? ¡Lóficialmente existo?